hola amigos bienvenidos a mi canal mis amigos y mis amigas bienvenidos a mi canal les doy las gracias por estar aquí miren hoy vamos a hacer un florero vamos a hacer un florero con cartoncillo nos va a quedar muy bonito yo espero que les guste y vamos a empezar por hacer un molde ahorita les voy a decir cómo cómo lo vamos a hacer miren yo aquí dibujé yo aquí dibujé mi molde miren lo dibujé lo doblé a la mitad del papel lo doblé a la mitad y le di la forma del cuello luego lo fui abriendo y aquí le fui cerrando y luego ya la parte de aquí de estos moldes vamos a recortar 4 porque nuestro jarrón va a tener 4 cada así van a ser 4 y lo vamos a recortar con cartoncillo de como este miren yo lo recorte en una caja de donde donde viene el huevo está esas cajas son muy duras muy resistentes y son medias trabajosas para cortar nuestros moldes pero yo usé mi júter como este miren y pude sacar adelante mis mis 4 mis 4 caras de para mi jarrón vamos a cortar y cuando ya esté el nuestras 4 partes de cartón de este que ya las hayamos cortado las vamos a ir pegando con un jurex todo aquí así las vamos juntando las vamos pegando nuestras 4 partes nuestras 4 partes de nuestro jarrón con cinta de de este mastic miren de este de esta cinta con esta cinta vamos a pegar nuestras 4 caras de nuestro jarrón y le vamos a hacer una base abajo y nos va a quedar de esta manera de esta manera miren yo aquí lo tengo aquí tengo ya mi jarrón corte mis 4 caras de mi jarrón miren aquí están son 4 caras como yo les dije como irlo recortando como irle dando la forma y nos va a quedar así miren yo le corté una base abajo como esta y se la pegué abajo también se la pegué con el basti miren el basti le fui poniendo y le fui formando aquí sus pintitas alrededor del jarrón así como ustedes ven y nos quedó nuestro jarrón en seguida le vamos a poner tres o cuatro capas de carta pesta que viene siendo de papel periódico vamos a utilizar este de revistas o periódico vamos a usar pegamento blanco lo vamos a disolver en poca agua y le vamos a ir poniendo nuestra carta pesta nuestra carta pesta de periódico ahorita voy a empezar la a poner para que ustedes vean miren amigas aquí estoy ya pegando mi carta pesta pegando mis pedacitos de periódico y al mismo tiempo le vamos dando forma por ejemplo aquí las esquinas le vamos a dar le vamos dando forma para que se vea nuestro jarrón de aquí donde debe de donde va haciendo la ondita con el mismo la misma mano le podemos ir formando así para que se vaya para que se vaya haciendo su forma de cada esquina o de cada parte de nuestro jarrón seguimos seguimos miren amigas aquí terminé mi primer capa de carto cartapesta miren aquí está ya ya lo cubrí con la primera es la primer capita de cartapesta que le estoy dando voy a tener que dejar lo vamos a dejar que se seque para que quede bien seco para poder seguir poniendo la otra segunda capa y la tercera capa de carto apesta cuando ya le hayamos puesto las tres capas o cuatro como ustedes lo vayan viendo que quede este pues podemos ponerle tres capas o podemos ponerle cuatro capas de cartapesta para que nos quede más macizo más más delineado y lo dejamos que se seque entre capa y capa lo vamos a dejar que se seque porque queda muy húmedo miren entonces lo vamos a dejar que se nos seque le ponemos la segunda capa dejamos que seque la tercera cuando ya hayamos terminado de ponerle las cuatro las tres capas o cuatro capas de cartapesta que lo dejemos secar entonces le vamos a poner el yeso luego yo les digo cómo le vamos a poner el yeso diluido con agua una primer capa primero dejamos que seque le ponemos una segunda capa de yeso dejamos que seque y luego otra tercera capa de yeso hasta que ya veamos que nos queda muy parejito muy delineado nuestro jarrón entonces este cuando le pongamos la última capa de yeso vamos a tomar vamos a ponernos agua en los dedos y le vamos a estar alisando así suavecito para que el yeso se vaya acomodando muy bien en nuestro jarrón y quede 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 más lisito ustedes le van dando mojen poquito no vayan a mojarse mucho los dedos vayan mojando poquito y le van poniendo le van alisando el yeso cuando ya se lo hayan acomodado con con su brocha o con la mano con la mano como ustedes quieran entonces ya lo dejamos que se nos seque completamente seco miren amigas también vamos a recortar cuatro cuadros de este tamaño que sobresalga de aquí miren que salga más o menos una pestaña una pestaña de nuestro jarrón de centímetro y medio de centímetro y medio que nos quede la pestaña así y vamos a cortar también estos cuatro cartones son estos estos cartoncitos de este cartón vamos a cortar los cuatro más grandes ustedes le van viendo cortan un cartón ven que salga un centímetro y medio de cada lado de nuestro jarrón así así y van a cortar otros más chicos de otro centímetro y medio más chicos también así miren así y nos va a quedar así los juntan le ponen la cinta martín también se la ponen aquí alrededor así en los cuatro chiquitos también los cuatro cuatro cartoncitos de estos los juntan también le van poniendo su maskin alrededor y a estos también le vamos a poner su cartapesta miren así vamos a ponerles también cuando ya los terminen que ya les haya que ya se haya secado la cartapesta bien que el periódico ya esté bien seco lo vamos a pegar así aquí lo van viendo y luego nuestro jarrón lo vamos a pegar encima encima así miren así miren ustedes lo van recortando y van viendo que les quede bien pegadito así primero en estos lo pegan así los cuatro ya con su cartapesta lo pegan abajo y luego lo ponen aquí le miden el centímetro y medio alrededor le radian para que les quede derechito cuando ustedes acomoden el jarrón aquí para que quede de esta manera miren para que cuando ya lo le pongamos el yeso lo pongamos completo todo el yeso pero ya pegado el jarrón en los cuadritos de cartón cuando ya los tengamos pegados le vamos a poner el yeso todo parejo ya parejito y todo para cuando lo pintemos que ya haya secado el yeso entonces lo vamos a pintar de color blanco pero primero dejamos secar la cartapesta luego dejamos secar las tres capas de yeso que le vamos a poner lo dejamos secar y luego lo vamos a pintar de pintura acrílica color blanca todo parejo todo lo parejito miren amigas así fue como nos quedó nuestro jarrón yo lo pinté de color blanco le puse su capa de pintura acrílica color blanca luego le puse una color hueso aquí le puse un color morado como ustedes ven color morado de 11 centímetros de aquí aquí a donde están las bases donde se va a sentar miren donde se sentó y 11 centímetros de acá arriba y así quedó este jarrón quedó muy macizo quedó muy bonito así y aparte perdón aparte yo puse a secar los cascarones de huevo miren lo lavé les quité el pellejito este que tienen en medio lo trituré todo 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 así lo trituré miren con sus manos lo pueden triturar lo pueden hacer así y yo se lo puse enseguida ya pintadito como lo pinté de color morado le puse pegamento blanco eche el polvito del cascarón triturado así como les digo y me quedó así miren así queda miren que bonito que bonita imagen le da miren queda muy bonito así con el cascarón de huevo lo pinté y enseguida vamos a utilizar siris miren yo aquí tengo de colores tengo estos plateaditos estos me salieron azules estos salieron dorados y nada más me salió uno color morado con ese vamos a hacer unas flores de los ides miren aquí ya tengo mis tres florecitas que hice este 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 es el derecho pero a mí me gustó el revés por donde están las letras y como las teníamos separadas entonces yo lo corté por la parte de atrás y ese es el color que yo le voy a poner a mi jarrón cortan aparte otras este me salió azulito estas son para las partes de los lados de nuestro jarrón le puse su centro de foamy color color amarillo del que brilla miren que bonito se ve y aparte hice unas hojitas y unos botoncitos como estos miren y le puse su su tallito aquí color verde brillante luego hice unas hojitas también de los mismos siris pero del color plateadito que sale plateadito y luego le puse su centro color verde de este en el centro de las que van a ser las hojitas entonces hacen sus florecitas y esas las vamos a pegar aquí estas se las vamos a poner aquí le vamos a poner tres y luego le vamos a dibujar sus tallos sus tallitos con un lápiz y se lo vamos a poner con este color verde también pero primero vamos a poner las flores y las vamos a delinear con esta este pegamento con este brillo color plateado miren así entonces vamos a pegar las flores es un poco durito el sidi pero lo ponemos a remojar cinco minutos en agua muy caliente y entonces ya lo ponemos un poquito más recortar y no se nos rompe y se nos abre miren y quedan así este es de sidi de película este casi siempre sale color moradito pero los sidi de música pues siempre salen así plateados pero a mí me salieron muchos me salieron unos color azul que son estos miren que bonito entonces vamos a pegar la flor miren aquí ya pegué mis flores y le delineé los tallos miren así va quedando pero ahorita le vamos a poner lo vamos a delinear con plateado lo que es alrededor de las flores miren amigas así es como nos está quedando nuestro jarrón yo ya lo delineé de las flores con color plateado miren los botoncitos que le puse los azules y le puse sus hojitas miren le puse sus tallos con color de diamantina color verde y una vuelta también de color plateado para que le resalte más sus colores así está quedando nuestro jarrón vamos a dejar que se seque esta parte porque si lo levantamos se va a chorrear la diamantina tiende a caerse y entonces tenemos que dejarlo así para que se vaya secando miren así va quedando para poderle decorar la otra parte de aquí porque aquí nada más le vamos a poner de cada lado en las tres otras caras del jarrón le vamos a poner su flor su tallito y sus hojitas porque este va a ser el frente de nuestro jarrón pero lo vamos a dejar primero que se seque que se seque bien la diamantina para que no se nos vaya a escurrir entonces se nos va a manchar entonces tenemos que dejarlo así hasta que se seque para poder seguir con la decoración de los lagos vamos a continuar miren amigas y así fue como nos quedó nuestro jarrón ya decorado con sus flores hechas con los idis miren así quedó yo le dibujé sus hojitas miren le puse plateado alrededor de las flores y miren que bonito brilla polo miren que bonito sus centros color amarillito con plateado y así fue como nos quedó nuestro jarrón yo espero que también ustedes lo hagan porque es fácil y más que nada es muy bonito saber que nosotros lo pudimos hacer miren así queda de aquí acá nomás le puse una flor acá fue la otra nada más una pero el frente es el que va a resaltar más para donde quiera que nosotros lo vayamos a poner siempre se va a ver muy bonito miren y así quedó nuestro jarrón ya terminado miren miren de la parte de abajo y así fue como nos quedó nuestro jarrón bueno amigas yo espero que les haya gustado mi trabajo que me regalen un like y se suscriban a mi canal muchísimas gracias y ¡Gracias! ¡Gracias!